Se presentó en Málaga el Día de la Pasa que tendrá lugar el próximo domingo 18 de septiembre en El Borje. El Día de la Pasa es una de las fiestas más populares de la provincia. En esta fiesta se realizarán demostraciones de la elaboración de este fruto típico y se darán degustaciones de pasa, vino moscatel, gazpacho y migas. El padrino de esta edición es el actor malagueño Salva Reina. Y durante todo el día habrá actuaciones musicales, terminando con un festival flamenco. Ediciones que se dan cita en este precioso municipio de la zona de la Zarquía. Indudablemente de la Uva Pasa viven, actualmente tenemos unos 800 productores en esas casi 1.700 hectáreas y de la que produce el sustento de una 2.000 familias. Como decía anteriormente, el domingo vamos a vivir una gran fiesta de tradiciones, de cultura, donde habrá todas esas manifestaciones culturales que tienen que ver en cuanto a la vendimia, a la pacificación, al corte de la Uva Pasa. Es decir, todo lo que conlleva ese arte milenario y que es tan importante en la zona. Solo me resta dos cuestiones más. En primer lugar, felicitar a todos los reconocidos, aparte del padrino que será Salva Reina, el actor malagueño, será el padrino de esta 25ª edición. Y felicitar a todos los reconocidos. Y este año queremos disfrutar y hacer el Día de la Pasa como se merece, disfrutar del 25 aniversario y abrirlo a que el Borges abra sus puertas a los visitantes, a todos los vecinos, como siempre ha sido desde la provincia, de la Zarquía, de todos lados. Empezamos este año, pues como todos los años, a las 11 de la mañana se abren los puestos del Día de la Pasa, donde hay degustaciones de vino, pasas, productos típicos de la comarca de la Zarquía, chacinas, queso, de todos los productos que hay. Luego haremos un pasacalle con la banda de música de San Gabriel, del municipio. Y, seguidamente, pasaremos a lo que es empezar con las demostraciones típicas de lo que es el cultivo de la Pasa.